Venga, rápido, el aro fuera, en principio, en principio gana Paz. Bien, rápido, volvemos a los sitios, volvemos a los sitios. Bien, bien, vamos a hacer otras cosas de grupo, las siguientes cosas de grupo que vamos a hacer son las siguientes. Un momento, si digo cadena, tenéis que venir todos al centro, cada uno con los suyos, juntaros como con le daros haciendo una cadena y tenéis que ir todos corriendo hacia allá, hasta la línea de fondo y volver hasta aquí. No, os podéis volver, ¿vale? Si digo cadena, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien. ¿Vale? Equilibrio de flamenco. Cadena. ¡Fuera, fuera, fuera! A ver, he visto que hay empate Bien, he visto que hay empate Vamos Piedra, papel, tijera, todo Venga, gracias Desde el sitio donde estaba Desde el sitio donde estuviese Nada, nada, desde el sitio donde estuviese ¿Mi cara acabe? Eh, claro Venga, eh No, 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 no ¡Señor! ¡Venga, voy a incluir otra de grupo, pero esta es más complicada! Esta última de grupo que voy a incluir es un poco más complicada. Voy a decir burro. ¡Burro! 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 ¡Caballo! ¡Vamos a dejarlo! ¡Caballo! ¡Da igual! ¡Caballo! ¿Y entonces qué significa cívico caballo? Que tenéis que venir al centro y los de este lado por una parte y los de ese lado por otra tienen que subir un compañero a caballo y llevarlo hasta la línea de fondo y volverlo. En el caso de que sean imparas, ¿qué ocurre? Pues que en lugar de caballo lo que tienen que hacer es el trío sillita de la reina. Entre dos, cogen a uno. ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Equilibrio Superman! ¡Equilibrio Superman! ¡Equilibrio Superman! ¡Equilibrio Superman por allí! ¡En el centro! ¡Equilibrio Superman! ¡Equilibrio Superman! ¡Caballo! ¡Equilibrio Superman! ¡Equilibrioum appointed! ¡Equilibrio Regional! ¡Equilibrio! ¡Equilibrioım Extension! ¡Fac interested! ¡Vamos a trabajar! ¡VamosTwip! ¡Qué nerviosamente! ¡Vamos a sacar! ¡Muy bien! ¡Caballoよね! ¡Vamos, no! ¡Vamos, haremos! ¡Pumpl Kar路 eigentlich! ¡Gracias!